¡Buenos muchachos! ¡Bienvenidos a la Expo Al Sonora 2014! Les saludamos de mucho gusto, vamos a dar inicio con nuestra música, la música del grupo de escuelos. Esperamos que la pasen de los mejoros, que les han seguido temas y los melodías para que se inviertan. Saludos especiales, los mejores amigos de voz de mando y el fan de Aces que nos van a estar acompañando esta noche. Vamos a dar inicio con esta melodía, algo que ya está sonando fuerte en la camión de 90-70, el honor de Dios. Pero más doble lo que traemos, se llama Regalo de Dios, se los enviamos con mucho gusto. Bienvenidos a la Expo Al Sonora 2014! ¡Súper! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo llegaste, tu orgullo y tu amor me lo quitaste. Llegaste, te metiste sin permiso hasta mi corazón. Cómo se mete por la ventana en la mañana el sol. Cómo se mete en el alma una bella canción. Llegaste, con un milagro y me salgas que ya pudo de morir. Ya no tenía ningún motivo para querer seguir. Te quiero mucho porque tu amor me insolví. Te quiero mucho porque tu amor me lo quitaste. Llegaste, te metiste sin permiso hasta mi corazón. Cómo se mete por la ventana en la mañana el sol. Cómo se mete en el alma una bella canción. Llegaste, con un milagro y me salgas que ya pudo de morir. Ya no tenía ningún motivo para querer seguir. Quiero mucho porque tu amor me insolví. Y desde que llegaste, corazón, no dejo de pensar en ti. Cómo se mete en el fondo que de amor una bella canción, no dejo de beber canción en la mañana el dios. ¡Tropa desregla!